Bien, estamos de vuelta aquí. Este es el Canal Nacional de Informaciones, dándole una ronda de lo que está pasando en Europa del Este. Vamos con saludos. Salude a Ransai Elías. Sí, hola Ransai. Déjame ver. Déjame ver qué viene por aquí. Saludos a Edi Fermín Taveras. Dice que, ¿qué? Creo yo que eso fue lo que dijo. Dice Condestre, bajando de Barahona en reunión con los técnicos accionantes de la TCE 04516. Suerte Condestre. No, no, es mucho más. España es un país... Domingo, Rusia es la onceava economía. España es un país entre el medio del desarrollo y el no desarrollo, aunque se me pongan guapos los españoles. Está en el medio. De hecho, hace unos años tenía una media más baja que la Unión Europea, por eso se le inyectaba algunos recursos. Luego superaron eso, pero después con el declive de la economía española, en las crisis y eso, pues yo creo que andan por ahí de nuevo otra vez. Dice Domingo que le demos like. Sí, denle like. Sí le gusta. No es obligado. Si le gusta, denle like. Mira, Domingo, entró Fidelina Pichardo. Nos da las buenas tardes. Dice entrando tarde, pero aquí estamos. Pero, ¿qué le cuento? Este es el ministro de las Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y le da una declaración interesante a la agencia de noticias Reuters. Lo primero, que los comentarios de Zelensky no inspiran optimismo sobre la dirección de debates sobre el fin de la violencia en Ucrania. Y pone ejemplo de esto que Zelensky criticó a Occidente por la moderación en el cierre del espacio aéreo ucraniano. Dice, si está tan molesto, ¿por qué el OTAN no ha escuchado sus súplicas? ¿Por qué espera que resuelva el conflicto comprometiéndose con una alianza y no a través del diálogo? Eso dice el ministro de Relaciones Exteriores. Lavrov acusa a Ucrania de no permitir la evacuación de la población de Mariupol. Que era lo que estaba diciendo Putin en el corte que yo le enseñé, que lo estaba usando como escudo humano. Yo siendo labró, por si las mocas, ¿verdad? No salgo tanto. Ustedes se acuerdan de, yo no me, el nombre no recuerdo, ojalá que alguno de ustedes lo recuerde, el ministro de Relaciones Exteriores de Saddam Hussein, que salía mucho, creo que de Tarik Aziz, no sé si en mi memoria me falla, Tarik Aziz, pues se hablaba más que Hussein, parece que cuando lo agarraron, le dieron para allá. Hussein duró más, yo creo. Entonces, no es el mismo caso porque Rusia no es Irak. Entonces, el que esté soñando con que Rusia es Irak, o que los van a poder presionar rodeándole y eso, pues está soñando. El que está pensando así es que quiere, en el fondo, buscar una guerra mundial. Si soy yo, le dejo a Ucrania, porque esto está muy peligroso. Quédate con Ucrania y no fuñe más. Maneja tú los ucranianos. ¿Qué es una invasión? ¿Qué es injusto? Sí, pero estamos en juego todos. Es la paz del mundo. No la paz, no, la supervivencia del mundo. Si fuera la guerra del mundo, bueno, vamos a pelear. Pero es que el choque de dos potencias, ahí no hay mucho que hacer. No importa que tú tengas 20 millones de soldados y el otro tenga un millón, eso no importa. Si tienen capacidad nuclear, si no, pregúntenselo a un, a Kim Jong-un, el de Corea. Bueno, pues esas son las declaraciones del ministro. Ese que ustedes ven ahí, Peskot, es el asistente de Vladimir Putin. Ese tiene que tener un poder del carajo. Él es portavoz del Kremlin y asegura que Rusia responderá a las sanciones impuestas por Occidente de acuerdo con sus intereses. Póngale atención a estas declaraciones. Dmitry Peskot asegura que no significa que Rusia haya estado aislada. Es decir, las sanciones no implican que ellos están aislados. Ellos están aislados de Estados Unidos y de Europa ahora mismo. Dice, el mundo es demasiado grande para que Estados Unidos y Europa aislen un solo país y mucho menos tan grande como Rusia. Hay muchos más países en el mundo. Y ahí, ¿a quién usted cree que le llega a usted cuando él dice hay muchos más países en el mundo, China, y los países que le mencioné anteriormente? Para mí, los chinos están en eso. Que a propósito, los chinos van a tener que intervenir en eso tarde o temprano para tratar de suavizar ese proceso. Y le voy a explicar un poquito más tarde por qué. Miren este otro señor. Per Sush, politólogo, experto en desarrollo de armas nucleares, en su control y desarme, de la Universidad Checa de Mazarica. Un especialista de eso. Oigan lo que dice, que es interesante. Él dice que la orden de Putin de poner en alerta una fuerza nuclear de disuasión revela que está activando, no, actuando de manera irracional. Es un checo, ¿eh? Y esa parte de Europa Occidental se conoce entre ellos más que el resto del mundo. Checolováquia. La antigua Checolováquia, que se dividió en la República Checa y Eslovaquia, era considerada una de las tacitas de plata de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, era donde mejor se vivía, ahí en la DDR, en Alemania Oriental. Dice Sush, trata de tener una mayor disponibilidad de arsenal nuclear ruso. No está claro qué estado se ha establecido. Ustedes saben, o la alerta, mejor dicho. Supone que se trata de un cambio de configuración del sistema de comando y control para que sea posible dar la orden de detonar armas nucleares. Pero ahí no se sabe nada porque eso es arméntico. Solo se sabe que están en alerta nuclear incluso. Yo le digo esto no para que usted se asuste, pero sí para que le dé seguimiento a esto. Si a usted le interesa la continuación de la vida en el planeta. Y lo pongo así para que usted vaya tomando posiciones con respecto a esto. Vamos a ver. Ese joven, todavía joven aún, que está ahí, es el ministro de Exteriores Ucraniano, de apellido Kubela. Dice que no se opondría a las negociaciones con Lavrov si tuvieran sentido. Es decir, él descarta eso. El ministro de Relaciones Ucraniano dice, ¿para qué nos vamos a reunir? Y es lo que yo le estaba diciendo anteriormente. No hay nada que negociar. Hoy Kubela acusó, igual que Zelensky, a la OTAN de doblarse ante la presión rusa. La OTAN no es la fuerza que los ucranianos imaginaron inicialmente, dice. Y yo en eso, en el comportamiento de la OTAN, estoy de acuerdo. Y es más, yo ni le pasará algo. Y usted dirá, bueno, pero tú eres un abusador. Yo estoy buscando que ese proceso no se extienda por Europa y que no vaya a ser que se vaya a irse de las manos. Pero tanto la cúpula ucraniana está metiendo una presión del carajo para que la OTAN se meta en eso. A Biden le dijeron Blandengue, Zelensky. Y si la OTAN se mete en eso, entonces ustedes saben en qué vamos a parar. El principal general de los Estados Unidos en la OTAN reafirmó que ellos no se van a meter en cielo ucraniano. Pues ya Putin se lo advirtió. Y si alguien sabe de la capacidad militar rusa, son los norteamericanos. Al igual que los rusos de la capacidad de Estados Unidos. Como dijo Albert Einstein, cuando le preguntaron sobre cómo sería la Tercera Guerra Mundial, él dijo que él no sabía cómo, pero que él sí sabía cómo sería la Cuarta, con palo y con piedra. Bueno, vamos a ver. Domingo Castillo. No, Pablo dice, saludos, son Willy Paz. Hola, Pablo Castillo, ¿cómo estás? Dice Fidelin que opina lo mismo que yo. Ucrania debe dejársela a Rusia. Por más que duela. Pero es que ese conflicto, los rusos no van a salir de él. No es verdad que se van a retirar y entrar. Y eso fue planificado. Y tendrán sus razones también. No van a entrar en eso, pero tendrán sus razones, porque nadie va a permitir que le coloquen un homicidio ahí en la frontera. El problema está para mí, es que si ellos conquistan eso fácil, entonces pueden echarle una ojeada primero, disuadir a Georgia y a otro país, no me acuerdo cuál, que están como en eso también. Pero le pueden echar una mano a Rumanía, a Hungría, y aunque no lo tenga a Polonia, y desencancenarse un lío del carajo, en el viejo continente. Que ha sido escenario de dos guerras mundiales, y puede ser de tres. Y recuerden que en los 90, hay una guerra del carajo, para disolver lo que era la antigua Yugoslavia. Donde se usó tecnología de todo tipo. Ya vamos a ver. Ransai, Elía, recuerda que los checos siempre han tenido resentimiento contra los rusos. Todo esto está planificado desde al menos un año. Abunda Ransai, que sabe de eso. Checolovakia, Polonia, Lavia, eso es Letonia, o Lituania, Lavia, una de las dos, ¿verdad? Y Estonia, son los que han presionado y llevado a la Unión Europea a tomar decisiones que son más radicales. Porque ahí se conjuga también el problema de Finlandia y Suecia. Los finlandeses están en eso. Los finlandeses han peleado ya con los rusos. Pero Finlandia es tres cheles de país, por más que digan. Y los suecos, por primera vez, están inventados. Están por ingresar a la OTAN. Y los dos, si no me equivoco, hacen frontera con Rusia en alguna zona. Finlandia, estoy seguro. Suecia, creo que sí también. Ransai dice, Selenky se está traicionando porque lo empujaron a la guerra. Creían que Putin estaba blofeando. Doscientos setenta y dos días de bombardeo a Serbia en Valerado. Sí, terrible. Vamos a ver. Espero eso no se queda ahí, señores. Miren, les cuento. Déjame quitar esto. Miren eso. Consecuencia de la guerra. Hoy se inauguraba el Congreso Popular Chino. El acto central del Partido Comunista. Donde China bajó su pronóstico de crecimiento al mínimo en más de tres décadas. Es decir, los chinos van a crecer menos este año que los que han crecido constantemente en más de tres décadas. Solamente van a crecer 5,5%. Usted dirá, bueno, pero eso está bien. Si está bien para la economía de Estados Unidos o está bien para cualquier país. Para este está bien. Pero los chinos, aunque han decrecido paulatinamente, mantuvieron por mucho tiempo sobre 10 en su crecimiento anual. 8, 9, esto. Pero este año solamente van a crecer 5,5%. ¿Cuáles son las razones de eso? La inseguridad económica y otras como la guerra entre Ucrania y Rusia. A pesar de esto, elevarán su presupuesto militar a 7,1% con la mirada puesta en Taiwán, en Estados Unidos y sus vecinos asiáticos. Oigan cómo están los chinos y oigan cómo están los aires de guerra en el mundo. En su discurso de apertura del Congreso, el jefe de gobierno, Lee Kiyan, proyectó un año difícil en la economía. ¿Por qué proyecta eso? Porque él prevé una disminución de demanda, la problemática cadena de suministro, eso me acuerda un amigo mío empresario que siempre habla de eso, y debilitada expectativa. A causa de la crisis escaraneana, China se encuentra, y no China, el mundo se encuentra con que suben los precios de la materia prima y quedan, en su opinión, oscilando hacia arriba. Es decir, suben y van a seguir más para China, el pronóstico que ellos hacen de las materias primas. ¿Ustedes están oyendo? Entonces, usted aplica eso aquí. Hará muy difícil una mayor exportación, mantener una mayor exportación. ¿Por qué? Porque no sería suficiente el abastecimiento de energía y la materia prima. Usted aplica eso, lo bate en el mundo, lo reparten las naciones, y si China está en esa situación, ¿qué esperan los países del tercer mundo? Por eso digo que no es alagüeñonado de eso. Pero como le dije anteriormente, miren, eso hace días. Para mí, ahí se se concretizó que no hay marcha atrás. Ahí Putin se dio cuenta que no hay marcha atrás después que acordó con Xi Jinping. especuló, pero días después no le tembló el pulso para invadir. Dice Inti, pero claro que China se va ¿a qué? A pagocitar o a fastidiar. Y se ha demostrado que no va a pasar nada. Putin abrió esa puerta. Por eso los chinos quitaron todas las restricciones a su mercado interno previendo el problema de las exportaciones. Denle seguimiento a ese conflicto en Europa del Este. Yo espero que se busque una salida la que más beneficia. Nos despedimos de esa forma. vamos a ver invitándolo a que mañana nos acompañen a las 6 de la tarde en otra entrega más de Canal Nacional de Información SNEI siempre planteando las cosas como son. Pásenla vida.